...no pasa nada porque es un auténtico vergel en carni... ...hay de todo para sobrevivir ahí un tiempo... ...por lo menos a base de aceitunas, ¿eh? Menudos olivos. Pues ya, pues ya le hubiese gustado a más de uno... ...en el confinamiento que vivía en un pisito... ...venirse aquí a este antiguo corral... ...Juan Pedro, que yo sé que tú eres de pueblo... ...y tienes, no ves tú, no ves tú... ...pues este antiguo corral que data de 1730... ...nada más y nada menos, fijaos... ...estos olivos que veis ahí al fondo... ...esto que veis ahí al fondo, estos olivos grandiosos... ...con un tronco enorme, estos membrilleros, melocotoneros... ...bueno, pues todo eso data de esa fecha... ...y aquí en este patio donde nos estamos adentrando... ...pues hay millones de recuerdos y hay millones de historias... ...porque esto fue un antiguo bar... ...Fermín, un bar de tu familia, de tu madre, de tu tía... ...tú apenas nos contabas que te has criado aquí... ...yo me he criado aquí, nací en el 44 y me he criado aquí... ...hasta el 19 años que me fui a Madrid... ...bonitos recuerdos los que tienes... ...muchos recuerdos, me encantan... ...es pisar este patio y viajar al pasado... ...al pasado, exactamente... ...claro... ...fijaos, por aquí tengo a Manolo, muy bien sentado... ...que me voy a sentar aquí con él, en esta puerta... ...que como hemos dicho antes, es de hierro macizo... ...y fijaos, solamente esta puerta es ya de 1882... ...que se dice pronto... ...ya ha llovido, ¿eh? ...amá, tú te sentabas aquí antiguamente cuando eras jovenzuelo... ...a tomarte tu copita de... ...se sentaba aquí... ...me tomaba mi pistolita... ...la pistolita era... ...veníamos dos o tres amigos... ...era una botella pequeña de vino... ...con vasos de esos de culo gordo... ...que nos echábamos aquí en la tarde... ...y ahí se ponía una sábana antiguamente... ...y se venía con la novia, ¿verdad? ...aquí a ver al cine... ...bueno, todavía no teníamos novia... ...lo que sí era... ...lo que sí nos traíamos cada uno a nuestra silla... ...ah, para no vayas a que te la quitara, ¿no? ...no, no, veníamos cada uno con nuestra... ...para podernos sentar, porque aquí no cabíamos... ...en esa pared se veían bien las películas, ¿eh? ...bonitos recuerdos también, ¿no? ...bonitos, preciosos, preciosos... ...oye, y Juan Pedro, me ha parecido curiosísimo... ...te dejo ahí, Manolo, recordando... ...tu tiempo pasado... ...eh, fijaos, Fermín, me contabas antes... ...eso, eso te lo desvelo luego... ...así que no se vea, ¿vale? ...es que ya lo estaba viendo, bueno... ...eso es como si fuera un antiguo apelador... ...fijaos, Juan Pedro, como es que era un bar... ...aquí hay también un pozo de 12 metros de hondo, ¿no? ...12 metros de hondo... ...y esto antiguamente era, ¿qué era? ...cuéntame, cuéntame, quítate las manos de atrás... ...y vamos a trabajar ya... ...esto era la nevera antiguamente... ...en los años 50, 40, 50... ...vamos a ver, vamos a verlo... ...esto tenía aquí una cesta... ...y se bajaba directamente para abajo... ...y se dejaba aquí directamente... ...cuando hacía falta la cerveza o la bebida... ...que estaba fresca... ...pues yo muchas veces... ...he estado tirando de la soga para... ...de la soga... ...exactamente... ...para sacar la bebida... ...¿y ahora mismo bebéis agua de aquí o no se puede beber? ...no la bebemos... ...agua hay, agua hay... ...a ver, a ver... ...está duro eso... ...me coges tú el micro y hago yo ejercicio esta tarde... ...sí hombre, echas de mano en carne... ...a ver, venga esos brazos ahí... ...Pedro, ponme el micro que me escuche en el casa... ...mira, qué mujer, cómo se escarrancha... ...mira, cómo vas a tener aguja estas mañanas... ...ostra, esto está más frío que el barro... ...dame el micro para mí... ...está fresquita, ¿no? ...está fuerte... ...cógela ahí... ...cógela ahí... ...y fijaos lo que tenemos por aquí... ...porque hay más cosas en este patio... ...hay más cosas en este patio... ...hay granados... ...una fruta que está muy cotizada ahora mismo... ...que está de temporada... ...en los Tosantos se come mucha granada... ...Pepi, menudas granadas buenas tienes por aquí... ...buenísima, buenísima la granada... ...oye, vosotros vais y venís a Madrid... ...sí, sí, sí, sí... ...vamos y venimos... ...y cuando venís disfrutáis de cosas como es... ...estamos encantados aquí... ...vosotros sabéis que sois la envidia ahora mismo... ...de Tocan a la Extremadura... ...que esté viendo desde su casa totalmente... ...porque al ver las granadas... ...al ver las granadas y ver este aspecto que tiene... ...sí, sí, es verdad... ...están buenas, están dulces... ...están dulces y están muy buenas, muy buenas, muy rojas... ...y además este granado es milenario también... ...es antiquísimo... ...sí, sí, sí... ...vamos a abrirla, las abrimos y las probamos... ...venga, pues vamos ya que si no se nos va el tiempo... ...que el tiempo en la tele es maravilloso... ...y no se puede despedirar Pepi... ...oye, vosotros tendréis trucos, ¿no? ...tendréis trucos para abrir las granadas... ...bueno, aquí las hacemos como podemos... ...a ver... ...a ver, a ver... ...a ver, la vamos a hacer... ...ah, que vosotros la peláis como si fuera una naranja, ¿verdad? ...en casa no sé cómo la hacéis, Juanpero, ¿tú cómo lo haces? ...pues se le puede ya meter ahí prácticamente... ...se le meten las manos ahí dentro... ...los dedos gordos... ...y haces así... ...y ya se puede abrir... ...claro... ...ah, mira, 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 qué rico... ...ve, mira, ahí ya va ella con el dedo gordo, con el pulgar... ...claro... ...ah, es que lo... ...claro... ...ah, ahí está... ...yo voy a coger ya este cogollito ya... ...con vuestro permiso la voy a probar... ...y le voy a contar a la gente de casa cómo está, ¿eh? ...mírala a ella, no pierde boca... ...qué buena... ...está buenísima... ...Juan Pedro... ...en carne entre el choyate y... ...centenarias, milenarias... ...chayote, chayote, no me sale nunca... ...el chayote y la granada, ¿con qué te quedas? Uf, es que la tortilla de chayote... ...venga, las dos cosas son compatibles... ...la patata, la tortilla de patata... ...la tortilla de patata de primero y la granada de postre... ...ahí está, perfecto... ...yo soy de buen comer... ...ahí está... ...adiós... ...adiós, Juan Pedro... ...gracias... ...bueno, pues de casa de Don Antonio ponemos rumbo directamente... ...a Cáceres, porque allí arranca... ...ya se puede vivir en sus calles... ...ese pedazo de festival de música irlandesa... ...os lo recomiendo encarecidamente... ...porque además es el primer...